...saltas cinco villas, porque hoy ha sido un día de reencuentro en Ruesta. Este municipio fue expropiado hace más de 60 años para la construcción del pantano de Yesa. Hoy sus vecinos han vuelto para conocer un proyecto de rehabilitación con fines turísticos. Los últimos vecinos de Ruesta abandonaron esta población hace 60 años y hoy se vuelven a encontrar. Pues mucha alegría, porque yo no conocía acá parcialmente a ninguno. ¿A quién me conoce? Yo soy de Ruesta. Esta señora, vamos a ver si Leandrina conoce a... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Marina. Marina. ¿También tuvo que salir de Ruesta? Sí, también salió. Marina de Sabio, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Hace 60 años que no se veían? Sí, mucho, desde que se fuimos del pueblo. Yo, es que en el pueblo estamos muy pocos. Sí, yo me fui con 18 años. Con 18 años. ¿Y usted? Pues yo me iría con unos 12 o 13 años. De 12 a 13 años me fui. Ya por ahí a buscar la vida. Y vuelven aquí a Ruesta y qué recuerdos, ¿verdad? Hombre, todos, todos, te puedes imaginar. Es que yo he andado aquí en burro, en yegua, en caballo, en bicicleta, he lavado en el río, he trillado en la era de cuando estaban mis padres. He hecho de todo. Bueno, este sería el centro del pueblo de Ruesta. Desde el año 65, cuando se inaugura el pantano de Yesa, desaparece el último habitante. Y ahora aquí está totalmente cerrado el pueblo porque no se puede ni entrar, ¿no? Sí, sí. El pueblo se encuentra en amenaza de colapsos. Están las casas hundidas. Hay ruina por la calle, como ves. De hecho, ahora lo estáis viendo muy limpio porque está recién desbrozado. Pero antes todo esto estaba llena de maleza. Se encuentra en una situación ya lamentable, sí. Pero sí que hay un proyecto de rehabilitación. Sí, a ver, una de las ventajas que tiene Ruesta, además del patrimonio enorme que tiene, es que por aquí pasa el camino de Santiago. Entonces, eso exige a la administración que tenga que estar cuando menos seguro. Y después de eso, aprovechando ese tirón, tenemos un proyecto presentado ya en patrimonio, que han presentado un equipo de arquitectos, que es de Sergio y Sebastián, que lo que se pretende es darle un uso fundamentalmente turístico. Aprovechar esta ruina magnífica para darle un uso turístico. Este y otro que ha desaparecido. Esta es su casa, Benito. Sí. ¿Cómo la recuerda? Pues me recuerdo con mucho amor. Hace 60 años que no vive aquí y hoy se encuentra con amigos de la infancia. Sí, 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 sí. Con amigos que iban hace 70 años. Sobre el 63 o 64 se fueron mis padres ya de aquí. Yo vivo en Ejea, de los caballeros. ¿En Ejea? Sí. ¿Cómo ve el pueblo ahora? Pues esto es ruina total. Yo creo que no se tenía que haber llegado a este extremo ya. Siendo que por el pantano y que se hizo por el bien común de esto, yo pienso que no tenían que haber dejado llegar a esta situación el pueblo. Por los años 60 aquí vivían unas 300 personas. Elena, eres hija de vecino de Ruesta. Sí, soy hija de vecino de Ruesta. Desde muy pequeñito siempre hemos venido por aquí y lo he visto pues ir a la ruina totalmente. Todos ellos son vecinos de Ruesta, ¿verdad? Sí. Contando anécdotas. Sí, correctamente. Nosotros de casa vinos. Es un nombre un poco peculiar. Por parte de madre y padre también descendía aquí del pueblo. ¿Y usted qué recuerda del pueblo? Pues yo mucho, mucho porque mi madre era de aquí y veníamos todos los veranos, todas las navidades aquí, aunque vivíamos fuera. Pero claro, tenía a la familia aquí. ¿Volvería aquí? Aquí, ahora. ¿A su pueblo? A mi pueblo. De la forma que está, no. No. ¿Y si lo arreglamos? Por mucho que lo arregléis, no será lo que... Yo tengo recuerdos que, en fin, que no querría ni nombrarlo porque pa' aquí.